Hola a todos, ya estamos de vuelta. Nuevo curso, nueva categoría, nuevo césped. Y las mismas ilusiones de siempre. Mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con el plan de aprender de los mejores. Yo siempre he pensado que todo esfuerzo tiene su recompensa y yo creo que esto es gran parte de recompensa del esfuerzo que he hecho años atrás. Empezamos otra vez otra nueva etapa y evidentemente también con mucha ilusión y muchas ganas. También con gente nueva e intentar otra vez que podamos diariamente conseguir buscar los objetivos que nos vamos a trazar. Siempre venimos a intentar hacer lo máximo en todo, a mejorar en todas las cosas año tras año y a poder conseguir que como nuestra primera premisa la formación es lo primero en todos los aspectos, intentar llegar al primer equipo, hacer lo posible, mejorar todas las capacidades de los jugadores, hacerles competir.